A quienes cometieron la falta administrativa o legal, no se llama el contralor, no tiene responsabilidad. Ustedes han sabido de algún contralor que se ha sancionado por haber firmado un defalco o una falta administrativa. Por ejemplo, la semaforización de aquí, que bueno, había ahí todo un... La contraloría, bueno, debería de actuar. Y si aprobó, bueno, debe tener una responsabilidad. Si no aprobó, si no firmó, bueno, pues entonces, ¿dónde está el señalamiento? Y me parece que la contraloría se convierte en una chamba para gente de los perdedores, pero nada más. Bien pagada. No, bien pagada. Y se invita a los amigos de la chamba también. Pero ¿en qué le sirve a los ciudadanos? O ¿en qué le sirve a la administración? A la administración le sirve de tapadera. Pero entonces ya no lo pongamos como un órgano donde podemos confiar que allí va a tener la transparencia administrativa el gobierno municipal y la ciudadanía. Pongámoslo como los ojos del presidente municipal para que le sirva a la presidencia municipal de una vez. Y dejemos una comisión de regidores con facultades de revisar toda la documentación que necesiten y que requieran. Y que no tenga cortapis para recibir información del órgano de transparencia o de la contraloría de lo que les pida los regidores. De esa manera puede servir un órgano de transparencia para que estén checando todo el proceso. Porque los regidores también, se puede decir, no necesitan los regidores estar en una comisión así, les van a pasar la información. No. Pongámoslo en ley y de no necesitan facultades a los regidores en la ley orgánica municipal. Ese es uno de los casos. Esta propuesta la vamos a llevar. No sé si vaya a ser aceptada por los gobiernos del PAN. El PAN debe estar pensando que estamos en una etapa de alternancia de gobierno donde ahorita puede estar ellos, si al rato no, por el bien de los guanajuatenses. Bueno, empecemos a democratizar. Es por el bien de todos. ¿Usted hizo alguna aportación a la ley orgánica? Porque los diputados nos decían al principio, los compañeros diputados, que podría ser hasta una nueva ley orgánica municipal. Querían reformarla, querían que los ciudadanos participaran. Yo le pregunto a usted ya, me hizo alguna aportación. Sí, yo incluso estuve ahí visitando, creo que aquí también estuvimos. Sí, ¿cómo no? También hablando públicamente sobre esta reforma. Y bueno, la intención de entrarle a una revisión integral de la ley, no solamente de lo del contrador y ya una parte de la ley, sino una revisión integral, pues es un buen propósito. Sin embargo, esta revisión integral yo no creo que nos dé para mucho, porque tenemos por un lado que atender la cuestión del artículo 515 constitucional de la federal. Sí. Y bueno, aunque ha habido la última reforma donde dice que ya no es administración municipal, sino puede ser gobierno municipal, donde incluso se le puede dotar al municipio de su carácter para hacer leyes, no solamente la cuestión administrativa, a mí me parece que se podría revisar y ver qué alcance podríamos tener para hacer esta revisión integral. Yo estoy de acuerdo en la revisión integral. Nosotros hemos hecho algunas propuestas, como esta de la Contraloría, algunas otras reformas para lograr la transparencia también. Y esto tendría que ver con otras leyes también, como la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, que está muy ligado a la reforma de la Ley Orgánica Municipal. Pero yo donde veo yo que tenemos el mayor problema es en la fiscalización y transparencia. Ahí es donde yo veo los principales. Manejo de los recursos públicos y recursos públicos. Esto es lo que venimos comentando aquí, afuera del aire, les estaba yo comentando a ustedes. Hoy yo puedo decir aquí que el gobernador es un gratero, incluso puedo decir que ese rockerú utilizó 450 mil pesos para cambiar su imagen y puedo decir un montón. Y puedo traer aquí los documentos y demostrar y todo. Incluso puedo ir hasta el Poder, allá a la Procuraduría, al MP, a la Fiscalía Especial. Iniciar bolgas de hambre. Puedo hacer todo. No pasa nada. Hay libertad de expresión, sí. Pero no ha cambiado nada. De 20 años a la Fiscalía. Yo siento que seguimos... Si podemos revisar ahí los programas de tiempos políticos de hace 20 años. Inclusive este año... No nos dejaban hablar en los micrófonos a la oposición. Sí, por ejemplo, este 2011 los servicios informativos de esta empresa cumplen 20 años de estar al aire. Mire, con este formato, pues, de un noticial, yo he hablado con la participación de los actores políticos, las líneas telefónicas abiertas a la ciudadanía. En este 2011 se cumplen 20 años ya. Y las cosas siguen igual, don José Luis. O sea, han cambiado de formato, pero no de fondo. Eso es como para impicernos, ¿no? Aunque Reyes Heroles decía que la forma es fondo, pues, la forma en que se hacen hoy las cosas es diferente, es distinto. Hoy podemos, sin ningún problema, hablar en contra del Presidente de la República, contra el Gobernador, documentar y traer todo. Y en aquellos tiempos no se podía. Incluso hasta había un autoveto de los empresarios. Los empresarios, muchas veces en gobernación no les decía nada, y ellos mismos se imponían un veto para que no les llamaran la atención, les quitaran la concesión. Hoy no pasa tanto eso. Pero tampoco no tiene ninguna repercusión. La fiscalización, lo del órgano de transparencia, que tanto se ha dicho, que somos muy transparentes. Todo está encorchetado y hay poca información la que se pierde. Y cuando se sale la información, pues sale ya fuera de tiempo. O definitivamente sale la que quiere salir. Y aparte de eso, si llegamos y presentamos denuncias, tampoco se queda... ¿Quién maneja la Secretaría de Gestión Pública para poder sancionar alguna dependencia que esté cometiendo? ¿El Ejecutivo? Pues ese no estaba Miguel Márquez, donde mandaron a todos los que no alcanzaron acomodarnos en otras instituciones, los mandaron a la Secretaría de Gestión Pública. Y desde ahí presentamos denuncias. Yo presenté varias siendo presidenta del Comité Estatal. Nunca se resolvió nada. Cuando en el 97 dejamos 20 denuncias penales para funcionarios públicos municipales y no se resolvió. Todas prescribieron. No tanto que eran sin inocentes, prescribieron y nunca hubo ninguna sanción a ningún funcionario por dejar que prescribieran delitos y entonces se mantiene la impunidad.